Pero en otros operativos y en otras situaciones que han venido ocurriendo en Bogotá, un ciudadano nos hizo llegar una denuncia de un presunto mal procedimiento por parte de la Policía de Tránsito, donde él indica que le inmovilizan su vehículo en un procedimiento irregular. La Policía de Tránsito aseguró que se llevó a cabo con todos los procedimientos y protocolos establecidos por la Policía de Tránsito. Veamos el informe. El vehículo está parqueado en una vía secundaria del sector de Yomasa, en el suroriente de Bogotá. Al sitio llegan varios uniformados de tránsito, verifican que no está el conductor, esperan varios minutos y luego mueven el carro. Veo algo irregular, llegan dos motos de tránsito y o sea la gente no preguntó nada, yo lo veo es que se sube al carro, lo prende, lo baja todo esto, lo deja más o menos ahí ya por ahí una cuadra o dos cuadras hacia allá. Después de esto llegan varias motos de tránsito quienes acompañan el procedimiento. El señor agente lo bajó a la calle y enseguida llamó a la grúa y una compañera y se llevaron el carro. ¿Pero está bien realizado el procedimiento? Una persecución y vemos que el ciudadano lo que quiere evadir es la autoridad, pues es importante también tratar de mirar que este vehículo no quede expuesto sin seguro, con las puertas abiertas, con las llaves de encendido y se procede pues con el procedimiento de tránsito correspondiente, ya que se evidenció flagrantemente que el señor evade la autoridad. La versión de la víctima es que los policías se llevaron el carro a una vía principal para poder sancionarlo. Falta pagar el comparendo, pagué 500 mil pesos entre la grúa y parqueadero. El comandante también aseguró que el conductor no paró y que se dedica al transporte ilegal, arriesgando la vida de los pasajeros, de otros conductores y peatones al huir y hacer caso omiso al llamado de las autoridades. Lo que se puede evidenciar en este caso, verificando la situación que el ciudadano expone, es un vehículo que está dedicado al transporte ilegal, fue requerido por la policía, hubo una persecución por parte de las unidades, llegaron a un sitio, este carro fue dejado abandonado, totalmente con las llaves de encendido del vehículo, el vehículo es inseguro y el señor pues emprende la vida. La policía por su parte documentó el caso, aseguró que el procedimiento se ajustó a las normas, el hombre fue sancionado y su vehículo inmovilizado y llevado a los patios. Aquí lo importante por parte de las autoridades o lo que dicen ellos es que siempre que la policía haga un requerimiento a un conductor, parar, no huir, no arriesgar la vida tanto de él, ni de los peatones, ni los otros conductores o actores viales, para evitar este tipo de acciones. Desde Chapinero, Freddy Guerra, Noticias Caracol.